Música Nos encontramos en la comunidad de Ollagrande, donde dirigentes de esta comunidad Al parecer van a hacer una pequeña protesta para llamar la atención de las autoridades Para la reparación de su calle, que está en bastante malas condiciones ¿Cuál es su nombre? José Rafael Contreras ¿Cuáles eran las condiciones de su calle? Bueno, ya ustedes han podido observar que está en una condición infra inhumana Ya por aquí no se puede transitar Está peor que uno de esos callejones, como lo decían antes Que ya los callejones están mejores que la calle principal Entonces estamos exigiendo al gobierno y a las autoridades competentes Que vengan a auxilio de nosotros Que nosotros pagamos nuestros impuestos como los demás moradores de esta comunidad y del país Entonces exigimos, exigimos que nos arguen en nuestra calle Que eso es lo único que estamos pidiendo Para que nuestros niños vayan a la escuela No tengan que quitarse los zapatos para ir a la escuela Estamos contribuyendo a eliminar un foco de contaminación Donde aquí han surgido muchas enfermedades a través del mal estado de las calles Pero también es una comunidad productiva Donde se cultivan muchos productos que salen a los diferentes sitios del país Y debido al mal estado de las calles se han tenido que perder En los diferentes sembrados ¿Y usted? Mi nombre es Lizania Contreras También me uno al reclamo de la comunidad Ya que tenemos muchos años reclamando, exigiendo nuestra calle Y estamos indignados porque vemos que en otros lugares Están asfaltando y que no tienen la necesidad que tenemos nosotros aquí Están asfaltando calles que están buenas Entonces ¿por qué nosotros, que también pagamos impuestos, como decía el compañero No vienen en auxilio de nosotros? ¿Qué tiempo tienen ustedes con estas condiciones de sus calles? Hace más de 18 años Esa calle ya es requete adulta Tiene cédula, ya se casó, hizo de todo Y como dice la compañera Lo que nos duele es ver que se están burlando en nuestra cara Porque si nosotros tenemos tanto tiempo luchando Y en una comunidad vecina Donde ya hace tiempo que tienen su calle arreglada Vuelven ellos a echar asfalto Entonces nosotros mañana vamos a la ciudad de La Vega A decirle a las autoridades Que investiguen si es que estamos equivocados Si ese asfalto era para nosotros Y lo están tirando en otro sitio ¿En qué consiste la actividad como mañana que tienen ustedes? Bueno, mañana vamos a salir de nuestra comunidad Juntamente con unas caravanas Juntamente con las personas que quieran acompañarnos de buena voluntad Y que les duela mayormente por lo que estamos trabajando Vamos a salir de aquí, desde Hoya Grande Y nos vamos a desmontar frente a la sirena Desde ahí vamos a salir en protesta En reclamo de la conducción de nuestra carretera Y llegaremos a la gobernación a depositar un documento Y a decirle al gobernador que investigue Que investigue para que Y que se ponga a trabajar también Que eso es lo que le cuesta Ponerse a trabajar para que nuestro proyecto Por el cual hemos trabajado tanto, hemos anhelado Se cumpla ¿Qué es el llamado que le van a hacer ustedes a los moradores de por aquí? Bueno, que por favor se integren en la lucha Porque todos somos afectados Los maestros, todo el que transita por esta calle Todo el que vive en esta comunidad está siendo afectado Otra cosa que nosotros lo que les reclamamos Es que por favor esta calle sea incluida en el nuevo presupuesto Porque si no la incluyen Entonces nos quedaremos fuera de nuevo Esa es la lucha de nosotros Que se incluya en el presupuesto de enero 2018 Bueno, vamos a desearle suerte a estos moradores Que mañana se enfrascan en una caminata Principalmente a ver si dan con el gobernador Como muchas comunidades todavía no han podido hacerlo Pero si podemos observar Como esta carretera que es la principal Parece un huacal de huevo Pero ponemos la esperanza en las autoridades Para que puedan hacerle el trabajo a estos moradores Continuamos con el programa Bye